Te quedo siempre brillando y siempre brillando ¿Quieres una pequeña muestra de lo que CEDAL puede hacer por ti? Tan bonita, CEDAL pura cielo azul Maravilla pequeñita, belleza en la medida exacta Ahora CEDAL también viene en sachets, belleza en la medida exacta CEDAL en sachets, prácticos y económicos Ahora en sus variedades de miel y germen de trigo, control y ADN vegetal ¡Qué chica tan bonita!